Desde hace cinco años, la prevención del suicidio se volvió la vocación del yucateco Edgardo Flores. Como fundador de la Asociación Yucateca de Suicidología, una organización sin fines de lucro y única de su tipo en todo el estado, Edgardo trabaja incansablemente para hacer frente al problema del suicidio. Creo que por cada persona que ayudamos, estamos ayudando a una familia, y por cada familia que ayudamos, estamos ayudando por completo a la sociedad. Al día de hoy, Edgardo y la asociación han atendido a más de 3.000 personas. Gracias a este trabajo, se ha despertado el interés de otras organizaciones y de varios niveles de gobierno para fortalecer y crear nuevos programas de prevención, evitando así las muertes por suicidio. Porque esto no se puede atacar solo, sino que necesitamos que más manos, más pies, más corazones, más mentes se unan. El trabajo más importante es la construcción de una sociedad que brinde espacios para que las personas vean que es digno vivir. Por esta gran vocación, a favor del bienestar de la sociedad yucateca, es Edgardo Flores, ciudadano del año en Yucatán.